Sacarte la ropa no te cuenta nada, conmigo con él a ti te da igual Sacarte la ropa no te cuenta nada, conmigo con él a ti te da igual La santa señora, delante de la gente, le dicen repientes que eres tu amor Y te quedas en mis brazos, fingiendo quererme Así es tu vida, solo una mentira Conmigo con él, también con aquel, tú cambias de cama de noche a la mañana Conmigo con él, también con aquel, te gusta jugar al amor sin amar Música Qué difícil será, cuando tengas un hijo Qué nombre le pondrás, el mío de él, o tal vez el de aquel Conmigo con él, también con aquel, tú cambias de cama de noche a la mañana Conmigo con él, también con aquel, te gusta jugar al amor sin amar Y así es tu vida, solo una mentira Música Música Música